FATE LOST EINHART El nuevo fate que se ha anunciado y que ya ha salido una parte de él Efectivamente, tal y como lo escucháis Un fate del cual sobre todo va a tocar la mitología nórdica Así que si te gusta esta mitología lo vas a disfrutar Vamos a hablar hoy de este anuncio que bueno, realmente ha salido ya hace un tiempo Así que va a ser como un anuncio para quien no se haya enterado de esta noticia Un poco mi comentario ya que ha salido el prólogo de dicha novela Y tiene ya una traducción al español Lógicamente hecha por fans Tendréis en la descripción un link para descargar dicho prólogo Por si alguien más quiere leerlo Así que voy a dar mi opinión sobre este fate Hablar un poquito de lo que sabemos de él Y bueno, pues comentar la única noticia guay de fate Que hemos tenido en todo este año 2022 Que ya podría ser un anime, ya podría ser un anime Me cago en tu prima, Taimung Detrás de este fate tenemos a Hikaru Sakurai como la escritora La cual fue la escritora de Fate Prototype Fragments of Skysilver Además de también haber participado en escribir varias cosas de Fate on Order Y de Fate Extra junto a Nasu Así que como vemos es una persona con bastante experiencia dentro del universo de Fate Ya que no por nada Taimung y Nasu Ha decidido contar con ella en tres proyectos distintos Y ya ahora con Fate Lost Enhar Un nuevo Fate creado por ella misma Que muy probablemente también los diseños que estaréis viendo en pantalla Los pocos dibujos que tenemos de este Fate Ya que lógicamente es una novela y simplemente ha salido el prólogo Si en una novela ya hay pocos dibujos Imaginad si solamente hemos visto el prólogo de momento Y el ilustrado es nada más y nada menos que Shiro Miwa Quien fue el encargado de hacer a Sigurd y a Branhir dentro de Fate on Order Por lo tanto los diseños si os fijáis tienen el mismo estilo y se ve a Leguas que es el mismo ilustrado Y ojo que a mi opinión el estilo de dibujo de Miwa es bastante bonito Y creo que muy adecuado para el estilo de historia que nos van a contar Y es que nos llevan a la década de 2010 Ya que pone 2000DX No sabemos si es 2015 o 2019 Bueno, transcurren esa época Y es que lo importante es que sucede tiempo después de Fate Apocrypha Es decir, este Fate es como una especie de secuela indirecta de Fate Apocrypha Ya que la protagonista llamada Remina Es nada más y nada menos que una integrante de la familia Jake Millenia Que si recordáis es una familia muy importante de Fate Apocrypha Y de hecho en esta novela al principio mencionan y hablan de los sucesos que sucedieron en la guerra de Fate Apocrypha La gran guerra del Santo Grial Porque ahora nos dirigimos a una subcategoría de una subguerra del Santo Grial Que es una subguerra doble Es decir, una guerra Santo Grial en la que se invocan a dos servants por persona El tema de las guerras que nos hacen en Fuyuki, que nos hacen en Japón Que son imitaciones de guerra La gran mayoría ya sabéis que funcionan mal Pero hay algunas que funcionan Y estas guerras no suelen tener más de 5 servants invocados Tenemos el ejemplo de Fate Labyrinth En el que solo hay 4 servants invocados Que bueno, ya hablaré de este Fate en algún vídeo en el futuro Pero normalmente en este tipo de guerras que son falsas Suelen salir bastante mal Ya que a veces el Servant ni siquiera quiere ser invocado por la calidad del Grial Ya que estos Griales tienen la capacidad de concederte un deseo Pero no son capaces de llegar a la raíz Es decir, que digamos que es un Santo Grial nerfeado Si queréis saber más información os dejo un pequeño vídeo en la descripción del Tito Argaliust Que es literalmente una enciclopedia de Fate Y explica bastante bien lo que es el mundo de Fate Lost Einhar Y habla un poquito de más tema teórico Que es una persona que sabe mucho Así que os dejo por ahí su vídeo en la descripción Y yo no me voy a enrollar tanto Porque no hemos venido a comentar eso Si no vengo a comentar lo que opino de esta novela Y lo que creo que puede importar y tener de peso dentro del universo de Fate Y es que bien, quitando el hecho de que para todos es una sorpresa y una grata noticia Saber que hay un nuevo Fate en el universo Y más, a mi opinión, de mitología nórdica Ya que es una mitología que o no se ha tocado o apenas se ha tocado dentro de Fate Y creo que es una mitología que tiene una cantidad de material a tocar Y es súper interesante Que la verdad me alegra que toque la mitología nórdica Además de utilizar ya conceptos y cosas que ya existen dentro del mundo de Fate Y no dejarlos simplemente tirados Como es el aspecto de utilizar a alguien de la familia Jack Millenia Y utilizar el propio Fate de Apocrypha para ser una especie de secuela no directa Simplemente sería como una secuela al olor del melo y secuela de Fate Zero ¿Entendéis? Que es como, si es una secuela porque sucede años después Pero realmente no es una secuela porque el protagonista es distinto Y ni siquiera va de una guerra del Santo Grial Pero bueno, me entendéis, ¿no? Es como una secuela entre muchas comillas Y eso me mola bastante ya que se enlaza, ¿no? Hace que se enlace el universo y no crea simplemente más ramas de líneas temporales Sino que dice, bueno, pues ya que hay varias líneas temporales a aprovechar Me voy a introducir en una, como es en el caso de Fate Apocrypha Y de esta forma utilizar lo que ya tenemos Y eso me gusta bastante Además de lo que he leído de la novela La verdad es que pinta muy, muy interesante Sinceramente Y mira que soy una persona que no suele leer novelas De hecho, voy a leer novelas única y exclusivamente porque son de Fate Las novelas ligeras, tanto como de Fate Requiem Como de otras cosas de Fate Como en este caso el prólogo de Fate Lost Enhar Y cuando salga su primer tomo de novela Lo leeré, lógicamente Porque, ya os digo, me ha molado bastante Así que yo creo que tiene bastante potencial Sinceramente lo que os han enseñado es muy poco Ya que es un prólogo Hemos visto a dos servants Que son los dos servants protagonistas Que veis en la portada Junto con su master Y nos explicar un poquito de ellos Un poquito de su pasado Y poca cosa más Realmente no sabemos demasiado Y lógicamente porque es el maldito prólogo Lo malo de esto es que no sabemos Cuando va a ser la fecha de salida de dicha novela Simplemente nos han anunciado la novela Nos han dicho que existe Nos han dado un prólogo Para ponernos ahí la mira en los labios Para meternos el hype y decir ¿Cuándo sale? Ah, no lo sé Te toca esperar Crack, genio, máquina Nos va a tocar esperar Pero sinceramente Es una muy buena noticia Que tengamos un nuevo fate en el universo Creo que el último fate Fue fate type reiland No recuerdo si salió un fate Después de eso Un nuevo fate Pero bueno, bastante contento de ello Puede que Requiem haya salido después No lo sé Lo tengo que investigar Pero es algo que me alegra Y que cuando yo vi en Twitter Fue como Hostia, qué guapo Además Mira tremenda waifu La portada Madre de Dios Gracias mi guapo Porque era tremenda waifu Hay que ser agradecidos Con las deidades Y quiero saber vuestra opinión Por los comentarios Sobre este fate Si lo habéis leído ya El prólogo Quiero que también me digáis Vuestra opinión Sobre lo poco Que hemos visto de la historia Pero yo creo Que va a estar bastante interesante El hecho de ser Una subcategoría Guerra del Santo Grial Doble Haciendo que sea Algo distinto Al fin y al cabo No sé cuántos serbas Van a ser invocados En esta subcategoría Pero si el hecho es Que cada máster Puede invocar a dos Puede que sea una guerra De Santo Grial De entre ocho serbans Pero de equipos No lo sé Ya la veré Pero la verdad creo que es Un factor que realmente No es una comida de cabeza Ni algo súper complicado De pensar Pero que le añade Un toque de frescura Y de cambio Al formato de la guerra Del Santo Grial Que lo hace un poco más interesante Porque nosotros solemos ver A los serbans Pelear en solitario Ahora vamos a ver Cómo tienen que hacer equipo Y es muy importante Porque lo mencionan En el prólogo Que tengan una muy buena Compatibilidad A la hora de pelear Porque esto va a decidir La victoria De la guerra del Santo Grial Así que vamos a ver Qué tal Qué cosas nos van anunciando Qué nuevas noticias Nos traen sobre este Fade Ojalá que pronto salga ya El primer capítulo De la novela Aunque sea No estoy pidiendo ya Que me saques un tomo entero Pero bueno Si me quieres sacar el tomo No me voy a quejar Tengo ganitas Tengo ganitas De ver cómo se va a desarrollar Esta historia Lo dicho Quiero ver vuestra opinión Por los comentarios Si te gusta Fade Deja un buen like Suscríbete Y activa la campanita Porque este es tu canal Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Otakus y feiteros Porque Rodic Está de vuelta Sayonara ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!